Un chavarí va a tomar y un día a ser de cárcel, el hijo que va a tomar y un día a ser de cárcel, el hijo que va a tomar y un día a ser de cárcel. Un chavarí va a tomar y un día a ser de cárcel. Un chavarí va a tomar y un día a ser de cárcel, el hijo que va a tomar y un día a ser de cárcel. Un chavarí va a tomar y un día a ser de cárcel. Un chavarí va a tomar y un día a ser de cárcel. Un chavarí va a tomar y un día a ser de cárcel. Un chavarí va a tomar y un día a ser de cárcel. Gracias.